Hola amigos, hoy les voy a enseñar cómo construir este pequeño elevador de voltaje el cual nos puede generar alrededor de 500 volts a partir de un voltaje de entrada de tan solo 3 volts. Este es el diagrama del circuito. Necesitamos una fuente de voltaje, un MOSFET, una resistencia y un diodo el cual es opcional dependiendo si queremos tener corriente directa a la salida. Si no ponemos el diodo obtendremos corriente alterna. Además de eso necesitamos este transformador que ahora veremos cómo construir. El circuito funciona así. La corriente viene de la fuente o batería hacia el punto central del primario. A partir de acá pasa a través de la resistencia a la puerta del MOSFET y lo activa con lo cual el MOSFET conduce corriente. De la misma manera la corriente de la batería viene por acá y pasa a través del MOSFET hacia tierra y de regreso a la batería. Esto hará que el bobinado primario genere un campo magnético que induce una corriente y un voltaje en el secundario. Dado que el secundario tiene muchas más vueltas que el primario, aquí obtendremos un voltaje mucho más alto que el voltaje aplicado. Ahora bien, al formarse el campo magnético en el primario se induce un voltaje en esta parte del primario que está conectada a la puerta el cual será opuesto al que tenemos originalmente con lo cual cancelaremos el voltaje aplicado a la puerta y el MOSFET se va a poner en estado de no conducción con lo cual cesa el flujo de corriente. Sin embargo, regresamos al punto inicial donde la corriente fluye por acá, se vuelve a activar la puerta y el ciclo se repite una y otra vez a varios kilohertz de frecuencia. Para hacer el transformador de salida necesitamos un inductor como este, parece un transformador pero es un inductor, solamente tiene una bobina y nosotros vamos a colocar un primario enrollándolo alrededor de la bobina ya existente. El inductor lo podemos obtener de una lámpara fluorescente como esta, una vez que cortemos la base, en el interior vamos a encontrar un circuito el cual contiene el inductor que necesitamos, aquí lo podemos ver. Y también tiene otros componentes útiles como algunos capacitores de alto voltaje y transistores de potencia. Debemos de buscar un inductor que tenga espacio suficiente entre el núcleo y la bobina para que podamos añadir el primario, de lo contrario no nos servirá. Algunas lámparas traen inductores, esta por ejemplo, que no tiene espacio suficiente y no nos va a servir. Esta otra por ejemplo, el inductor sí tiene espacio para devanar el primario. Ahora vamos a bobinar el primario, para ello vamos a usar alambre magneto, este es calibre 26, funciona muy bien. Y vamos a insertarlo en el inductor y primero vamos a dar 6 vueltas de alambre magneto. Después de bobinar las primeras 6 vueltas, vamos a tomar el alambre y vamos a doblarlo de esta manera para formar una derivación central. Y después vamos a continuar bobinando en la misma dirección otras de 8 a 12 vueltas. El número exacto dependerá del tipo de inductor particular que hayan encontrado. Pueden hacer pruebas para poner el número de vueltas que les dé el mayor voltaje de salida. El transformador ya está terminado. En mi caso usé 6 más 10 vueltas. Es importante que identifiquemos cuál es cuál. Y lo que yo hice es dejarlos de longitud diferente. La más corta corresponde al inicio de 6 vueltas y el cable más largo a las 10 vueltas. Ahora vamos a realizar las conexiones. Es importante saber cuál es la bobina interna del transformador. Estos normalmente tienen 4 pines, pero solo 2 de ellos están conectados a la bobina. Podemos usar un multímetro para checar la resistencia. Y la bobina será aquella en donde encontremos una resistencia de aproximadamente 5 ohms. Ahora veamos las conexiones. Estos dos puntos son la bobina original del inductor. Uno de ellos, cualquiera, será la salida negativa de alto voltaje. Y el otro será la salida positiva. Para ello debemos conectar un diodo con el lado positivo aquí y el negativo acá. Si no conectamos el diodo, obtendremos a la salida un voltaje de corriente alterna. Veamos el resto de las conexiones. Estoy usando un MOSFET IRFZ44. Recordemos que los pines son puerta, drenaje y fuente. En la puerta debemos colocar una resistencia de 180 ohms. Y del otro lado de la resistencia la conectamos a nuestro primario del lado donde tenemos las 6 vueltas. Aquí en el drenaje lo vamos a conectar al otro lado de nuestro primario donde tenemos las 10 vueltas. La fuente va conectada al negativo de la alimentación. Mientras que la derivación central de nuestro primario va al positivo de la alimentación. Y eso es todo. Vamos ahora a probar el funcionamiento. Aquí tengo la fuente de poder y el multímetro para checar el voltaje de salida. Voy a encenderla con 1.5 volts de entrada. Y vemos que el circuito todavía no trabaja. Voy a subir un poco el voltaje para ver a partir de qué voltaje comienza a funcionar. En 1.6 volts todavía. 1.7 volts. Y 1.8. Con 1.8 volts a la entrada obtenemos 66 volts a la salida del circuito. Vamos a aumentar el voltaje hasta 2 volts y ya tenemos 173 volts. Vamos a ponerlo en 2.5. Y ya estamos obteniendo cerca de 400 volts. Y podemos continuar aumentando. Ahí ya estamos arriba de 500. Le voy a bajar un poco. Debido a que el inductor no está diseñado para manejar voltajes tan altos. Si nos pasamos de 500 volts podemos quemar el bobinado original del inductor. Por otro lado, este circuito podría funcionar hasta con unos 4.5 a 5 volts de entrada. Con más voltaje que ese vamos a freír el MOSFET. Asumiendo que nuestro inductor resista el voltaje de salida que ya estaría cercano a los 1000 volts. Ahora vamos a probar el circuito tratando de encender este tubo fluorescente. Estos tubos requieren de 800 a 1000 volts para encender. Nuestro circuito no lo puede proporcionar. Pero podemos aprovechar el hecho de que es capaz de darnos corriente alterna. Con lo cual podemos usar un multiplicador de voltaje. Aquí a la entrada de la lámpara he colocado este doblador de voltaje. Para que cuando el circuito nos proporcione 500 volts obtengamos aquí alrededor de 1000. Aquí podemos ver que estoy conectando las terminales que van a la lámpara pero sin usar el diodo. De manera que tengamos corriente alterna a la entrada del multiplicador de voltaje. Y ahora voy a encender la fuente y veamos. Ahí está. La lámpara está encendida. Por supuesto no trabaja a plena potencia. Ya que nuestro circuito nos puede proporcionar a lo más de 2 a 4 watts de potencia. Aquí ya lo he vuelto a armar de forma más compacta. Como pueden ver queda muy pequeño.